Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. Seguimos este 2022 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos de la educación pública, sus definiciones y redefiniciones en Chile en el contexto del proceso constituyente. Hace algunos días se acusa la Convención Constitucional de un trato preferente hacia las universidades del Estado. Las críticas han apuntado a que las principales propuestas en educación superior no considerarían el aporte público de las instituciones que no son del Estado. Qué lío, ¿no? Sobre todo porque es un tema un tanto complejo por sus dimensiones históricas y políticas. Tan solo tratemos de pensar en el concepto. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de educación pública? Para una educación pública, ¿qué significa? Bueno, es que tengan todos los jóvenes una educación adecuada, de poder estudiar cualquier tipo de carrera en cualquier lugar de la ciudad. Ignoradas, apartadas. Condiciones precarias. Sí. Igual no es tan bueno, por algo los cabros siguen marchando. O sea, todavía no conseguimos lo que hemos estado luchando hace años. Con una educación buena, de que no deje a gente, por decirlo de alguna manera, tonta, que dé oportunidades. La verdad es que se está descuadrando mucho el tema de la educación y nos estamos guiando más por la violencia de la educación que el bullying. Bueno, como educar realmente a la gente, como vivir como día a día con la gente de la calle realmente. Es horrible, es mala calidad. Nosotros tenemos hijos en la universidad. El CAE son cuatro millones y tanto. Los otros los tenemos que pagar nosotros. Falta recursos. Es una contribución al bienestar. Como escucharon, cada persona tiene una interpretación distinta sobre lo público. Tiene sentido, pues por años se ha intentado socavar sus bases, como explica el académico de la Facultad de Ciencias Sociales, vicepresidente de la Comisión de Autoevaluación Institucional de la Universidad de Chile y experto en educación, Jesús Redondo. Ha habido una política desde la constitución de la dictadura de destruir lo público, bajo la premisa de que todos los servicios que son públicos los pueden hacer mejor los privados. Y eso tanto es el planteamiento de Friedman aplicado por los Chicago Boys y traducido en políticas muy específicas en casi todos los ámbitos de la vida social en Chile. En ese sentido ha habido un deterioro constante de lo público en los últimos 40 años. Pese a ello, lo cierto es que día a día vemos a instituciones que no solo son del Estado ofreciendo un servicio público. ¿Cuentan cómo públicas? Esta fue la respuesta de Redondo. Hay una confusión porque se cree que todo aquello que tiene un bien público automáticamente es público. Y una cosa es que algo tenga repercusiones positivas para el público, y hay mucho, por ejemplo, la religión. Pero eso no convierte a las iglesias en instituciones públicas, sino que son privadas. Lo mismo podríamos decir de los colegios, de los hospitales o de cualquier otro ámbito. Pero pueden cumplir un bien público, y ojalá que lo cumplan. Pueden hacerlo con lucro o sin lucro. Es bueno que se sepa cómo se hace. ¿Quién los financia? Pueden acceder a financiamiento público, por supuesto. Pueden someterse incluso a directrices públicas para conseguir ese financiamiento. Pero eso no los transforma en entidades públicas. Sigue manteniéndolos en el ámbito de lo privado. Y yo creo que eso tiene que quedar meridianamente claro en la Constitución. Aún sabiendo eso, la cuestión de fondo sigue siendo cómo la actual Constitución resulta tan dañina para la educación pública. Para el abogado especialista en Derecho Educacional y egresado de la Universidad de Chile, Pablo Sandoval, esta falla desde su misma base, al plantearla como un sistema subsidiario. Lo que ha existido, en base a lo que dice la Constitución, es una política donde el Estado lo que ha hecho es financiar al sistema, financiarlo. Y en base a ese financiamiento, justificar o legitimar la idea del derecho a la educación. O sea, en el fondo, lo que hace el Estado es decir, yo financio a las instituciones y ese financiamiento es la garantía del derecho a la educación. Yo creo que esa mirada propia, digamos, de un Estado que se jibariza, un Estado que de alguna manera cede su lugar a los privados en pos de esta idea, el principio de subsidiariedad, ¿cierto? Yo creo que esa idea está quedando atrás con la nueva Constitución. Y eso es sumamente positivo. O sea, yo al menos estoy en esa posición. Entonces, lo que se ha entendido como trato preferente, solo buscaría restaurar lo público. Pero, ¿de qué trata esta iniciativa exactamente? Víctor Orellana, sociólogo de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, nos lo explica. Construye por primera vez un sistema nacional de educación pública. Lo que es importante recalcar es que esto marca la salida del principio de subsidiariedad en educación. Esto es concordante con lo que ya se ha aprobado en términos de la decisión del Estado como un Estado, digamos, que es distinto del Estado subsidiario. En el caso de la educación, esto, yo diría, le pone un punto final a la Constitución de 1980, al carácter subsidiariedad del Estado y, por lo tanto, a las posibilidades institucionales que permitieron el proceso de mercantilización de la educación más radical que conoce en el mundo, digamos. Pero, ¿este nuevo escenario de reconstrucción de lo público significa el fin de las privadas? Según indica el profesor Jesús Redondo, esta delimitación permitiría un mejor manejo de fondos en temas de educación, lo que se traduce en más universidades y un aumento de cupos para estudiantes. Lo cual no quiere decir que porque no sean públicas no puedan ser financiadas en las actividades que desarrollan como bien público. O como servicio público podrían ser contratadas por el Estado para realizar determinadas tareas porque ellas son las que lo pueden hacer mejor, por ejemplo, podría ser. Yo hasta eso creo que es posible, pero no pueden pretender ser privadas y ser financiadas como públicos. Yo he hecho el estudio de si el Estado de Chile hubiera dedicado el dinero que ha dedicado desde el 90 para acá, todos los miles de millones que se han invertido en los distintos programas para educación superior, incluido, se ha oído el CAE, la gratuidad y todo esto. En vez de haberlo destinado por igual a todo tipo de universidades, lo hubiera destinado a crear universidades estatales, tendríamos en este momento aproximadamente cinco veces el número de estudiantes en universidades estatales de muy buen nivel y con muy buena infraestructura que las que tenemos hoy día. Pero esta propuesta, aún con la aprobación del Pleno Convencional, no es definitiva. No será hasta el plebiscito de salida cuando la ciudadanía decidirá siesta junto a otros artículos más, compondrán la nueva Carta Magna de Chile. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2022. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.